Así ha amanecido hoy en Logroño tal y como vemos en este timelapse de Meteos Ojuela. En el mapa isobárico se observa el predominio de las altas presiones, lo cual nos deja una tendencia a cielos poco nubosos. Hoy miércoles en La Rioja tenemos un día con cielos poco nubosos aunque habrá intervalos nubosos en La Rioja Alta. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso en La Rioja Baja y sin cambios en el resto. Vientos del oeste al norte. El jueves en La Rioja esperamos una jornada con cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas a primeras horas y con intervalos de nubes altas a partir de la tarde. Temperaturas en ascenso aunque seguirá habiendo heladas débiles en La Ibérica, los vientos del norte y noroeste. Y como cada día completamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo. En el mapa isobárico se observa el predominio de las altas presiones, lo cual nos deja una tendencia a cielos poco nubosos. El jueves en La Rioja esperamos una jornada con cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas a primeras horas y con intervalos de nubes altas a partir de la tarde. Temperaturas en ascenso aunque seguirá habiendo heladas débiles en La Ibérica, los vientos del norte y noroeste. Y como cada día completamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo. ¡Gracias!